Una historia sin igual nos acaba de llegar a nuestro correo un caso verdaderamente inaudito, donde un hombre que arriesga su vida casi todos los días, tiene un encuentro con un hallazgo impresionante. Al descubrir entre las llamas una pared que se desmorona, pero deja ver un escondite secreto que nadie sabía, que guardaban una gran fortuna en oro. Aquí esta gran historia. Eran las dos de la madrugada cuando sonó la alarma en la estación de bomberos. Una llamada urgente reportaba un incendio en una vieja casa en la parte más antigua de un pueblo cerca del Estado de México. Las llamas habían consumido ya gran parte de la estructura y amenazaban con extenderse a las casas vecinas. El equipo salió a toda velocidad, como siempre, encabezado por Ernesto, un bombero experimentado que había visto de todo y que aún llevaba consigo las cicatrices de una vida complicada. Ernesto era conocido por su dedicación y su disposición a sacrificarse por los demás. Había crecido en el barrio muy pobre, luchando desde muy pequeño para salir adelante, y cuando su madre enfermó, él se había convertido en el único sustento para su familia. Con los años, la enfermedad le había consumido y Ernesto quedó solo, con deudas acumuladas y la sensación de que el mundo nunca había jugado a su favor. Ser bombero es más que un trabajo. Era su forma de darle sentido a su vida y a todo lo que había perdido. Junto a Ernesto estaban sus compañeros de equipo. Luis, un joven entusiasta y nuevo en la estación, siempre con una sonrisa y un comentario optimista. Susana, una paramédica con una gran capacidad para mantener la calma en situaciones caóticas. Y Mario, un bombero veterano, un buen amigo de Ernesto, conocido por su sentido del humor y su manera de enfrentar el peligro con valentía. Al llegar a la escena, se encontraron con una vieja casa ardiendo casi sin control. Las ventanas estallaban y el tejado parecía a punto de colapsar. Ernesto lideró al equipo, como varias veces, coordinando esfuerzos para contener el incendio. Mientras trabajaban, Ernesto y Mario ingresaron al interior de esa vieja casona, tratando de asegurarse de que no quedara nadie atrapado. La estructura estaba en un estado lamentable. El suelo crujía bajo sus botas y las paredes estaban marcadas por años de abandono. Mientras avanzaban por el pasillo principal, Ernesto notó algo peculiar. Una de las paredes de la habitación principal, cubierta con un papel tapiz rasgado y quemándose. Parecía más gruesa de lo habitual, y el fuego poco a poco se apoderaba de ella. Cuando, en medio del caos de las llamas, alcanzó a observar que la pared se desmoronaba y algo brilló a través de una grieta, apenas perceptible por el humo y el fuego. No le prestó mucha atención en ese momento. Dio prioridad a evacuar la zona lo antes posible. Ya habían sacado a un matrimonio de 75 años que vivían solos y que solamente cuidaban esa vieja casona que no era de ellos. Finalmente, tras horas de esfuerzo, lograron controlar el fuego. Los vecinos que se habían reunido a ver el incendio se dispersaron poco a poco. Luis y Susana estaban afuera, revisando que todo el equipo y los adultos mayores estuvieran a salvo, mientras Mario se encargaba de la revisión final. Ernesto, sin embargo, no podía quitarse de la mente lo que había visto en la pared de esa habitación. Tal vez era solo su imaginación, pero algo lo impulsaba a regresar y echar un último vistazo. Una vez que la situación estuvo controlada, Ernesto volvió al interior de la casa. El olor a humo lo envolvía todo y el suelo estaba cubierto de cenizas y restos de estructuras. Caminó con cuidado hasta esa habitación y se acercó a la pared ya casi destruida, donde había visto el brillo y esta vez pudo observar mejor. Usó la parte posterior de su hacha para romper lo que quedaba de la pared y bajo ella descubrió un pequeño compartimento hecho de ladrillo y madera ya quemada. E increíblemente descubre que ahí adentro había un jarrón. Su aspecto era antiguo y viejo, con detalles que parecían de otra época. Ernesto miró alrededor asegurándose de que no había nadie cerca y con esfuerzo sacó el jarrón que estaba hasta el tope de monedas de oro. Era más pesado de lo que esperaba, sabía de lo que estaba haciendo que no era del todo correcto, pero una parte de él, la parte que había vivido luchando contra la adversidad toda su vida, le decía que tenía que abrirlo. Llevó el jarrón hacia la parte trasera de la casa, fuera de la vista de sus compañeros. Y ahí lo vació todo. Se quedó sin aliento. Había muchas monedas de oro que parecerían tener siglos de antigüedad. Sus manos temblaban mientras revisaba el contenido. No podía creer lo que veía. Toda su vida había peleado por cada centavo y ahora, frente a él, estaba lo que parecía hacer una fortuna. En ese momento, Mario apareció. Ernesto. Y Ernesto se tensó, esperando lo peor. Pero Mario se limitó a mirarlo fijamente y luego, sin decir nada, esbozó solamente una sonrisa irónica. —Así que, ¿tú también lo viste? —dijo Mario, señalando el jarrón con la cabeza. Ernesto, sorprendido, apenas pudo responder. Mario se acercó y, tras un momento de silencio, puso una mano en el hombro de Ernesto. —Escucha, Ernesto. No siempre la vida nos da segundas oportunidades y a ti te toca decidir qué haces con esto. Pero si hay alguien que merece un golpe de suerte, ese eres tú, amigo. Los dos hombres se miraron y Ernesto supo en ese instante que Mario no lo delataría. Con la ayuda de Mario, juntaron todas las monedas y ocultaron ese jarrón y lo llevaron hasta la camioneta de Ernesto al final del turno. Fue una decisión tomada en un instante, una decisión que cambiaría la vida de Ernesto y otras personas, pues no quiso quedarse con todo el oro. Esa misma noche, al regresar a su pequeño departamento, las monedas de oro parecían contar una historia que se remontaba siglos atrás. Sin embargo, lo más importante para Ernesto era que por primera vez en su vida tenía una oportunidad real de cambiar su situación, de liberarse de las deudas y de dejar atrás el constante peso de la incertidumbre económica. Al día siguiente, Ernesto tomó una decisión, compartir en secreto esas monedas con el matrimonio de adultos mayores que se notaba que también batallaban día a día, pues estaban solos, nada más cuidaban esa casa. Cuando les dio la noticia de todas esas monedas, la señora le dijo a su esposo, ya ves Tomás, te dije que esa casa tenía un tesoro. Se pusieron felices los dos y nadie le comentaría al dueño que era un extranjero. Después se dirige con sus amigos de cuadrilla, Luis, Susana, Mario y otros dos hombres más de bomberos. Les comparte esas monedas. Susana y Luis notaron un cambio positivo en Ernesto en los días siguientes, pero había algo diferente en su mirada, algo más ligero. Mario por su parte nunca dijo una palabra sobre ese tesoro. Para él era suficiente con saber que su amigo había encontrado algo que le permitía finalmente descansar. Unos meses después, Ernesto pudo comprar una pequeña casa para él, algo modesto, pero que era suyo, sin deudas ni preocupaciones. Empezó a dedicar su tiempo libre a ayudar a jóvenes del barrio donde creció, enseñándoles lo que sabía sobre la vida de ser bombero, pero también hablando de la importancia de nunca perder la esperanza de que a veces el destino tiene maneras extrañas de recompensar a quienes siguen adelante, incluso cuando todo parece en su contra. La historia de Ernesto y el tesoro que encontró durante el incendio se convirtió en un secreto compartido entre él y Mario y sus amigos. Un recordatorio de que a veces la vida puede dar giros inesperados, y aunque la vieja casa quedó reducida a sus escombros, su historia y el tesoro que ocultaba, sirvió para darle a Ernesto una nueva oportunidad, una segunda oportunidad que jamás habría imaginado tener. Hasta aquí esta gran historia. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta pronto.